dar una queja, no, mejor lo arreglamos por otra forma. ¿Cómo hacer para hacer esta institución que es muy ciudadana y que es de logros ciudadanos, cómo acercarla y hacerla más ciudadana, más cercana a la gente, en las plazas, en el transporte público, que la gente tenga la confianza de acercarse y preguntar? Esto de los derechos humanos es muy comentado, pero en nuestra historia es nuevo. Las reformas constitucionales son prácticamente de ayer, los abogados lo saben, pues se hablaba de garantías constitucionales, de garantías individuales, pero es hasta muy recientemente que el término derechos humanos se inserta en la Constitución, tenemos que reeducarnos en ese tipo. La segunda idea eje es sumar, mi propuesta es llegar a sumar, con respeto ciertamente, pero hay que sumar para generar mayor protección y respeto a las personas en sus derechos. No existen derechos humanos, no existen personas. Entonces, la siguiente idea es eso, vengo, quiero sumar, y para sumar no se puede hacer solo, no lo puede hacer la Procuraduría, tenemos que hacerlo en el ámbito municipal, en el ámbito estatal y por supuesto en el ámbito federal, porque luego dicen no es competencia, es competencia federal, pero tenemos más de 52 delegaciones aquí en el Estado, con las cuales tenemos que interactuar y interactuamos cotidianamente. ¿Cómo vincularnos? Lo mismo con sociedad civil organizada, lo mismo con universidades. Vengo, mi propuesta es sumar. Hay un carácter vinculatorio, hay un carácter jurídico de las recomendaciones y de las observaciones, pero también hay de parte de las instituciones municipales y estatales luego muchas limitaciones de recursos.